Música 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 Hey, hey, hey Hi, hey Rich Minecraft Y yo que os traigo el quincuagésimo tercer episodio De la serie de Elite Craft Y voy a hacer un tour con estos en mi base Aunque no está terminada Ya, perfecto Este es mi portal, aquí no hay nada Más que una entrada Y os pediría que por favor os equipaseis vuestros clientes De Riptide, si es que traéis Para que podáis entrar por Por la entrada de mi base Veníos todos de aquí a la agüita, mojaros un poquito ¿Vale? Y vamos todos Y os enseño la entrada de mi base Tanto que sospecháis que soy yo el ladrón del huevo Vamos a verla entera ¿Estáis todos en el agua? Venga, todos para abajo, una, dos, venga Tres Yo voy dando vueltas como si fuera Con Pizcai, ¿vale? Me voy a ir a la base Gracias, Luke ¿Cuánto diamante? Pero las apariencias pueden engañar Esta sin terminar, pero bueno Oye, mira Muy chula ¡Experiencia! ¡Uh! Madre mía, pero qué sirena ¡Guau! ¡Qué capullosos sois! ¿Y este zombi? Mola muchísimo, en serio No, pero qué guay, eh ¿Lo puedo matar? No, esto es uno de los muchos más raros que existe en Minecraft Es un chicken jockey full diamond Eh... Pero si lo matas, tienes un full diamond pa' ti Eh... No tiene camp y cap loot O sea, yo no le he dado la armadura Se spawneó así Creo que es un... No sé, es una probabilidad En múltiples millones Es la cosa más rara que me ha pasado jamás en Minecraft Con más de 30.000 o 25.000 de las jugadas Eh... ¡Qué guay! ¿Quién ha puesto el cartel de deslilike? Por favor... Creativo ¿Y qué? ¿Quién ha puesto este cartel? ¿Qué ha puesto este? Me gustaría que pusiese lo contrario, la verdad Si lo puede arreglar alguien... Alguien puede fixearlo Qué gracioso es el coso ese Qué gracioso dice Eh... Es muy mono Se pasa ¿Qué está escribiendo? ¿Qué estáis haciendo? Joder, tío Me estoy metiendo en unos marrones Ponle al menos 100k, digo yo, ¿no? A ver... Eh... Aquí... Va a ser mi base Eh... Voy a estar viviendo al lado de un spawner Tengo muchas ganas de hacer mi... Mi cama ¿Qué huevo de dragón? ¿Dónde? Aquí... Ah... ¿Quién ha puesto esto? No tiene gracia Gona, macho, tío Para allá Yo no lo he puesto, yo no lo he puesto, eh Ha sido muy rápido No lo he puesto, no lo he puesto Por aquí está el pasillo de mi casa Os voy a enseñar una de las salas Insisto, no está terminada Pretendía hacer un tour dentro de... Veinte o treinta días Eh... Por aquí va a haber una sala de... De pociones Podéis venir No hay ningún cofre No hay nada que revisar Pero bueno... ¿Podemos poner y quitar bloques? De momento no, por favor Ahora si veis algún problema o algo Os doy totalmente libertad Porque hay tantísimas caras tuyas por todos lados No... Son... Son primos Te quieren mucho Te quieren mucho Esa es la sala de tradeos Donde tengo a los aldeanos para tradear Insisto, las salas están sin terminar Pero bueno... Pues estoy aquí Ries, dicen por ahí que usaste esclavos para hacer esto ¿Es verdad? He usado esclavos, sí Crédito para Killer Creeper Que me ayudó a picar el túnel Crédito para Shadowne Que me ha ayudado a construir un poquito Mr. Carlos Noob Y... Y creo que ya Tampoco... Ah, es Cecilia Que he cambiado mucha grava para mí Por aquí está la futura granja de Slimes Pone que no paséis Pero como estáis tan inquietos Pues os dejo que... Un pequeño teaser De cómo será Los cofres, los cofres ¿Dónde están los cofres? Que guay Guau Cuidados que aigáis No, tío Venga, oímos Buen parkour, eh Yo me echo para atrás, adiós Vale, venga Venid para aquí atrás Y vuelvo a tapar los... Los bloques de Slime Que guay Antes de ir a la sala de baúles Por favor, venid por aquí Para que os voy a enseñar la... La entrada y otra de las granjas que tengo Que están en el exterior ¿Estáis todos ya? ¿Habéis salido? Sí Venga, tapo Subid por aquí Y por aquí nada Hay un escombros de mi casa antigua No sé si recordáis que yo vivía En una plataforma de netherrack Aquí hay una bandera de Francia Porque Saduna me amenazó hace... Como cinco o seis meses Que si quitaba la bandera Me iba a hacer la guerra Y... Y ya está La verdad No... No hay mucho más Tengo aquí una granjita de ovejas Si queréis venir Tengo una granja de abejas Un poco más allá Pero es que no... No hay nada más Os voy a llevar a la sala de cofres La de cofres Que está arriba Eh... Nada, ahí no hay nada Podéis subir Si alguien tiene sospecha De que tengo oculto algo Pero... Ah no, digo que esa fue la primera ¿No? Sí, eso fue al principio Uy, ¿qué pasa? Qué ril mazo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Una prank que me hicieron durante la guerra Gona No sé si tengas algo que decir Que va a explotar Es posible, es posible Porque suena así Vale, eh... Venid por aquí por la entrada ¿Va a explotar? No ¿Estáis todos en la entrada? Venga, venimos No, todavía no ¡Lini! ¿Qué? ¿Por qué te has hecho ahora? No lo sé Estaba volando en el piso Ah, ya está, vas a poco ¿Ya está bien? Vale, y simplemente para terminar el tour de mi base Eh... Aquí está la... La sala de cofres Que es la única sala que tengo realmente terminada Eh... Y nada más No hay nada más Qué guay Ah, esto es un pequeño... No, falta aquí el cristal Un pequeño... Zona así con... A buscar en cofres Porque aquí hay una llave secreta Aquí pone... Aquí pone Cecililla te quiere ¡Ah! ¿Dónde pone Cecililla te quiere? ¡Oh! Aquí pone Cecililla te quiere ¿Hay una llave secreta? Cecililla, ¿tienes algo que ocultar? Eh, no, no tengo nada que ocultar Absolutamente nada ¿Qué dices? Aquí pone Cecililla te quiere ¿Qué es eso? ¿Cona abre ese cofre? No lo veo ¿Puede ser un cartel muy bien escondido durante la guerra? ¿Quién ha puesto música? ¿Estás de aquí? Yo no la he puesto Yo no la he puesto Tengo aquí un pez Se llama Vandal No, yo no la puse Me queda aquí Ahí está el pez Vandal Es una de mis peceras Es una especie Una especie rara aquí Es una especie muy, muy rara Ayúdenme a sacar No robar el huevo Que se va a morir Oye, se va a morir Oye, se va a morir Sal, sal, pececillo Sal He caído A ver, alguien tiene una caña por ahí Toma una enderpearl Vandal Oye, que pereza mirar todos los cofres uno a uno Ahí está Y la enderpearl se quedó abajo Gente, gente, gente ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí hay movida ¿Dónde? 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 ¿Dónde estáis? Hay un disco Hay un disco Ay, ¿quién tiró agua? Parad, parad, parad Cuidado, cuidado Que se lia, eh Eh, volved para atrás, por favor ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hay? Parad, parad, parad Que me estáis destrozando a la base Os he dicho que por favor No picaseis bloques aún Que no tengo problema en daros libertad Se le va a caer Se le va a caer todo de agua, tío Sí, es que me ha... ¿Podéis parar, por favor? Contest time, ¿podéis parar? Estoy poniendo la resta Que quitarme Eso, eso, eso Pon lo que estaba Sí, sí, sí A ver si funciona Igual es una habitación supercal No, 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 espera, espera Mi permiso Mi permiso Ya está Soy el cridrin acuático Respleta todo a su casa ¿Quién ha cogido el restaun, gente? ¿Quién ha cogido el restaun? Aquí había restaun, ¿no? Eh, eh, counter, counter, pon el restaun que falta No, no, de... Pone un botón ¿Qué pasa? Había un disco tirado Ah, gracias Muchas gracias Estoy vacilando Oh, ahí se ha frío algo Ojo, un mecanismo ¿Qué? ¿Es un mecanismo, Lu? ¿Presiona el botón? Cala, cala, cala Cala, cala Eh, ha sonado, eh Ese vandal de ahí Ahí hay una puerta Que tienes que ocultar ¿Qué es eso? Rich ¿Hay una puerta aquí? Eh, no es nada O sea, no es nada que os... ¿Puedes abrir la puerta? ¿Puedes? ¿Podemos? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Presiona el botón que está ahí Hombre, seguimos el surco de la restaun Seguimos el surco de la restaun Au Nos seguimos Mira No, 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 no Eh, al palazzo Ah, a ver, a ver ¿Qué? Ahí está Otra vez ¿Pero qué puerta es? Aquí ¿Qué es eso que abre? ¿Qué pasa aquí? Es una sala que hice hace mucho tiempo Pero no es la que... ¿Hace mucho tiempo? Sí, hace como cuatro semanas ¿Dónde se abre? ¿Hace como cuatro semanas? ¿Y hace cuatro semanas que pasó? Vale, mira ¿Podéis por favor romper un poco eso? No rompáis nada, por favor No me rompáis nada de la casa No tengo problema en deciros ¿Dónde está eso? A ver ¿Quién está la redstone? Está aquí, esta es la secreta Pero no hay nada O sea, que da igual Dale, a ver Al botón, al botón Pero dejen de tirar agua ¿Por qué me habéis destruido los mecanismos? ¿Qué tengo? Ahorita los pongo, te preocupes Ok A ver ¿Alguien tiene el resto? ¿Alguien tiene el resto? Oh, ya sé cómo hacerla Ya que nos morimos Mire, 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 vamos ya Dale, cóntese, dale Ahora Ah, no, no funciona Pero si es un botón, que lo hemos hecho antes A ver, pero El botón funcionaba antes Ahí está, ahí está, ahora sí Alice está muy callado Esto es muy sospechoso ¡Oímos! ¡Vamos! ¡No, no puede entrar! ¡Dale el botón, dale el botón! A ver Mmm Rompemos el bloque Oye, contadnos qué veis, macho ¡Dale el botón, dale el botón! ¡Nada, Alice! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Sobre este, gordo! ¡No puede entrar! 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 Como todos están atascados ahí ¡No! ¡Que no puedo salir! ¡Te deja ir! ¡No! ¡Dios mío! ¡Estáis todos ahí! ¡Están en un bloque! ¿Qué es esto? ¡Eso es el botón! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Uno por uno, uno por uno! ¿Vais a movil o qué? A ver Venga, oye ¿No puedo bajar? ¿Es que no puedo bajar? ¡No se puede! ¡Jajaja! ¡Pero te he dejado pasar! ¡Uno por uno! ¡Pero no pegue! ¡Pero id uno a uno, que yo he podido salir! ¿Qué estáis haciendo ahí arriba? Os vais a ahogar tío, sos idiota ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Qué paso! ¡Intento bajar y no puedo! ¡Uh! ¡Ánimo! Escúchame, no tienes que bajar, tienes que subir ¡Aaah! ¡Lu! ¡No duermas ahí, Lu! ¡Pero no puedo! ¡No hay que subir, hay que bajar! ¡Hay una sala, hay una sala! ¡Hunter! ¡Rompe la escalera! ¡Ah! ¡Me estoy rayando! ¡Qué frío! ¡Eh! ¡Han roto escaleras! ¡Ah, bueno! ¡Si puedo! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Sala se quita de huevo el dragón! ¿Qué es esto? ¡Aquí está! ¿Qué? ¡Sala se quita de huevo el dragón! ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Que hay un cartel detrás? ¡Un minuto! ¡Hay un cartel! ¡Hay un cartel! ¡¿Cómo?! ¡Abrir la puerta! ¡Eh! Por favor, no rompáis nada, counter. Por favor. ¿Cuánto se entra, Nini? ¿Sabes? Hay que darle... No sé. ¿Cómo? ¿Qué dices? Esto es trampa, eh. ¡Ah! Esto sería si yo tuviese el huevo porque no lo tengo. Si es que os lo he dicho, que no tengo nada que ocultar. ¡Anda! ¡Pero dale, que venga! ¡Dale, que dale, que dale! ¡Que Rizzo lo ha robado! ¡Que Rizzo lo ha robado! ¡Que Rizzo lo ha robado! ¡Que soy la divina! ¡Que yo no voy a hacer eso! ¡Bueno, entonces, ¿quién lo tiene? ¡A casa de Lili! ¡Ja, ja, ja! ¡Están ruinadas! ¡Lili, pobre! Nada, nada, no hay nada. Oye, defendedme, ¿qué voy a hacer? Esto es un huevo de dragón. ¡No, no, no! ¡Quítate la mano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quítate la mano! ¡Quítate la mano! ¡Lo es! ¡Compra el barco! Voy a hacer otro pis, meto con una terra siempre, tío. Ahora vengo. ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¿Podéis, por favor, resolver romper el bloqueo? No tengo nada que ocultar, que aquí no hay nada. ¿Y si vamos a la casa de Gona? ¿Y si en una casa de Lili? ¿Y si en una casa de Lili? ¿Tendrá que decir dónde la has cogido? ¿Otra vez? ¿Tienes más sospechas a Lili? ¿Qué crees que te enseñe ahora a los shulkers, Gona? ¿Te apetece que te enseñen a los shulkers también? ¡Uf! Como tenemos que ver los shulkers de una forma de guerra. Quien vaya a mi casa, que me la arregle, porfa. Constructores. ¿Y lo que pasó? Aún está lo de navidad, ¿sabes? Ya, tío. Tengo que destruir ese árbol ya una vez. De uno en uno, por favor, Lu. Vale, sí, sí. A pasar en construcción... ¿Quién era el que alquilaba sus servicios como constructor? ¡Aaah! ¡Bobicraft, ¿no? No llego. ¡Bobicraft! Pues hablaré con él. Ah, el servicio de construcción, claro que sí. Sí, te contrataré, Bobby. El poder de la amistad. ¿Algo que tengas que decir, Gona, de todo lo que me has estado haciendo y todo lo que me has hecho pasar, para que ahora llegues aquí y no haya absolutamente nada? ¿Abrirme? Ábrete tú, solo. ¿Que te has quedado ahí solo? ¿No ves un botón? ¿No tienes ojos? ¡No me rompas la Sinander, macho, por favor! ¿Ahora qué? ¿Me vas a romper también el coral rojo? Esto sonaba sospechosísimo, compañero. Muy sospechoso, eh. Bueno, puede que seas sospechoso, pero yo he sido tu colega siempre y has empezado a sospechar de mí de una forma absurda, tío. Y me duele mucho que hayas estado haciendo eso. Aquí detrás y Lantern de manera rara, como la otra. ¿Quién lo tiene? Ya está bien, venga. Ritz... Siempre está conectado cuando estamos todos. Dos semanas sin conectarse. Es verdad. No lo sé, pero estuvo dos semanas sin conectarse. Ah, él estaba castigado, ¿no? ¿Alguien necesita revisar algo más? ¿O ya es suficiente con esto? ¿Por qué Gona tiene un símbolo raro en su name tag? Es por haber ganado el concurso de... ...skims de... ...de nuevo. ¡Ah! Y va otro huevo de dragón, aquí. A lo mejor el huevo de dragón. Gona, ¿puedes dejar de poner huevos de dragón de broma? Yo no lo sé. Entonces... Conclusión de todo esto de hoy. Conclusión de todo esto es que me habéis hecho pasar un mal rato. Y aquí... Y nada, que nos volvemos al bar de Sigizur. ¿Y aquí arriba? Ya. Habéis incumplido las normas. Habéis venido aquí. Os habéis dado permiso. Aquí no hay nada. O sea, yo no soy culpable. Yo no he robado el huevo de dragón. ¡Hala, pues vámonos! Venga, vámonos al bar de Sigizur. Si alguien tiene algo más que ver aquí en esta base a la que no teníais acceso hasta ahora, que lo diga. Nada, venga. Estoy pensando, la verdad. Dilo. No tengo problema. No tengo nada que ocultar. No, 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 no. Simplemente estoy pensando si realmente haga falta algo. Pero... Tengo problema. Si quieres revisar algo más, dilo. No, no, no. Vámonos. Vámonos, venga. Siguiente episodio, por favor. Ay, chicos. Esto ha sido la review de mi base incompleta. Forzada por esto. Es porque pensaban que había robado el huevo de dragón. Dejen sus 10.000 likes para que no suba COZ. Adiós. Lo que me ha escrito, Kernel, es importante, pero me va a estar haciendo que no nos va a ayudar prácticamente nada. ¿Y si el huevo está aquí? Ha sacado información de que la persona que se conectó, que falta en el log, además del sospechoso de GON89, es una persona que con sus caracteres tiene 13. Pero no sé si podemos sacar información de eso. ¿13? ¿13? Es lo único que me ha dicho. Que ha podido sacar la cantidad de bytes que acumula cada carácter y que tenía 13. Ah, vale. Dale al tabulador. ¿Yo cuántos tengo? Estoy. Yo tampoco. ¿Quién tiene 13? ¿3? Yo tengo 11. Yo tengo 9. Ninguno, ninguno tiene 13. Shadune tiene 11. Yo tengo 25 y... ¿25? Sí, sí. Shadune y yo somos los más largos y... No, tú tienes 16. Es killer. Sí, contad los rangos y demás, ¿verdad? No sé. Porque si contamos los rangos y los emblemas... Ah. Ah. ¿Quién tiene 13 con... Rubik? ¿Cuántos tienes? Si contamos el corchete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Esto es un complot. Esto es un complot. Nada, tienes 16 Rubik. Esto es un complot. Ninguno, ninguno. Ninguno tiene 13. No hay ninguno que tenga 13. ¡Conter! Esto no se vale. Conter tiene que tener una barbaridad. Tienes que tener en cuenta que si... Con esta hipótesis, el corchete... También cuenta. O sea, corchete... Claro. Claro, claro, claro. Y más el emblema sería otro carácter. Ah, pues nadie tiene 13. Nadie tiene 13, ¿no? Conter tiene 13. Ah, espera. ¿Tonacho? Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete... Eh, Tonacho... Eh... Tonacho, tienes 13 caracteres, eh. ¡Tonacho! 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 Pero no me cuadra absolutamente nada... No, pero el espacio es un carácter o no cuentas. No me cuadra absolutamente nada que sea Tonacho, porque es muy agradable y ayuda un montón. Hay otra persona... Lu, ¿cuántos tienes tú con... No, pero tiene más de... Tiene catorce, con estrella, ¿no? Unos tres, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece... No contamos los emblemas. ¡Luu! Pero, claro, yo... No, por favor, ¿qué dices? Yo creo que hay unos demás emblemas, eh. ¡Otrápenlo! ¡Otrápenlo! Yo no puedo ser. Eh, Tonacho, eh... Tú no tienes problema en ir a tu base, ¿no? ¿Quién, yo? Sí. No, no, vamos para nada. De hecho, una... No, quietos, quietos. Porque, eh, creo que ya había habido alguien ahí, ¿verdad? Sí, yo me investigué y no... no encontré nada. ¡Ah! Pero, pero... ¿Alguien no sabe investigar? La verdad es que tienes un buen punto, Harry. Porque Tonacho tiene un montón de salas secretas. Vamos todos juntos. ¿Quién se fue? Ya está. Pero te aburrió. ¿Aún has empezado en tu base? Oye, no piquéis nada en mi base, eh. Sí. ¿Por qué has tocado esto, Tonacho? No he tocado nada. ¿Nacho? ¿Has tocado este bloque? Ese bloque de resto. Aquí va a ir romper el portal. No he tocado nada. Venga, venid por aquí. Anda, que esto es... Mira, ese bloque abre esto. Vale, 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 vale. ¡Otos! ¿Qué es eso? Que nos vamos a dar cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es este sistema, Tonacho? ¿Qué es este sistema? Y ahora nos va a matar. ¿Qué? Este sistema, explícamelo. ¿Por qué hay esto aquí? ¿El qué? Este sistema no estaba antes, eh. ¿What? ¿Cómo se abre? No sé qué sistema. En todos lados vamos a encontrar algo. Tonacho, ¿el sistema? Sí, 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 está. Sí, está. Ya está, ya está. Esto es para abrir la puerta. Con cosas. Sale la puerta. ¡Eso, eso! ¡Pusad todos los botones! ¡No, no puséis los botones, por favor! ¡Todos no! ¡Todos no! No, no! Es que tengo... Es que es un pasote, tío. Es que tengo un montón de restos aquí. A ver, no me quita. Cuidado, seguid las indicaciones que digan... Venid, venid por aquí. Todos para arriba, todos para arriba. Pero ¿cómo se entra? Tenemos que afuera la vida. Bueno, pues... Por aquí, por donde va... Todos por aquí. Vale, no entréis... No hay salida, por aquí. No hay salida. No hay salida. ¿Vale? Entonces... Esa es mi sala de encantamientos. ¿Podéis entrar mientras yo me quedo aquí? No hay salida. No hay salida. Por favor, os ruego que sigáis las indicaciones de Tonacho porque su base es un poco compleja. Así que si os dice que esperáis, esperad. Además es moderador de Elite Craft. No toquéis nada, por favor, ahí porque no hay nada oculto. Bueno, si hay un montón de cosas ocultas, pero no hay ningún... Hay un montón de libros ocultos, un montonazo. Un huevo oculto. Es que no sé cuántos libros hay metidos ahí. Uy, ¿este botón? ¿El huevo está oculto aquí? No, no metéis botones ahí, por favor, que jodís la salida. Es broma. Vámonos para adentro. ¿Están nerviositas? ¿Quién ni entraste? ¿Quién es Matías Asqueroso? Es el guardián. El guardián del... ¿El huevo? Matías Asqueroso. Es Matías Asqueroso. Es un señor que osó tocar algo de Preston y se quedó ahí. Los que estáis por arriba, por favor, podéis venir abajo. Gona 89, LiliCross e ir todos juntos. Es que no sabemos llegar. Vale, pero es que estamos yendo todos con calma. Para que vayamos todos juntos. Un momento, quedados en la sala del mago. Vale, hombre, todos juntos. Podemos ir todos separados. Ya, pero estamos siguiendo las indicaciones de Tonacho, Killer. A ver, Gona, ven. Ir al portal, por favor. Espera, ir al portal del... Vamos al portal, voy al portal. Venga, que os abro la puerta. Gracias. Ceci. A ver, estoy en el portal. Un pan. Venga. Toma Shadowne. Un pan. La cisterna. Toma Shadowne un pan. Vale, esperad un segundo. Para, para, para. Toma Shadowne otro pan. Salid de aquí. Baguetito. Salid de aquí, por favor. Fuera de la sala del mago. Fuera, por favor, todos. Gracias. Eh, Gona. Eh, por favor. Podéis estar con todo el grupo. Ceci. Sí, claro. Y pon aquí un... Un farol, por favor. Que lo he picado yo y lo has cogido tú. Ese farol. Aquí. Aquí. Ahí está, gracias. Venga, todos juntos, por favor. Y seguid las indicaciones de Tonacho. Vale, ahora, por aquí arriba. Por aquí arriba no hay nada más. Bueno, está mi habitación, pero... Podemos ver la entrada y la pirámide, por favor. Por favor, Tonacho. El problema de la habitación... Eh, es que... Eh... Habéis pisado el bloque este de resto. Y ya no podemos entrar hasta que se apague, ¿vale? Si lo seguís pisando. Bueno, puedo picar hasta la entrada, no pasa nada. Pico. Pero se pide el efecto, que es muy bonito. No, no, no. Pues esperamos, Tonacho, esperamos. Vale, pues tenéis que alejaros un poco, por favor. Vale, vale. Esperamos, Tonacho. Tienes que alejaros. Bueno, lo que voy a hacer es... Puedo quitar esto, lo vuelvo a poner. Ya está. Alejaos un momento, por favor. Alejaos, alejaos, alejaos. Quita, quita, quita aquí, Rubik. ¡Ouibos! Oh... Oh... Todos... Todos detrás. Vale, ahora... Abro la puerta y tienes que pasar a toda leche, ¿vale? Porque si no... Vale. ¡Oh! ¡Mata toda leche! ¡Ouibos! ¿Se ha quedado alguien fuera? ¿No? No. Vale, bueno, pues esto se supone... Se supone que cuando entras... Ojo, mirad. Cuando entras... Lo que pasa es que se abre el sarcófago... Y ahí es como yo, ¿vale? Ahí dentro. ¡Oh! 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 Este es el rincón del amor, ¿vale? Eh... ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué lo haces encima del pan? Eh... No, encima de la paja. Esto es paja. Es el rincón de la paja. ¡Pan! Es el rincón de las pajas. 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 No, no, para salir... Eh... Tenéis que salir todos a la vez, si es posible, ¿vale? Porque si no... Esto es un puto follón. Venga. ¡Vamos! A la puerta todos. 3, 2, 1... ¡Ya! ¡Ah! 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 Como ha molado todo esto. Vale, ¿nos puedes llevar a la pirámide de Tonacho? Sí, claro. Vamos a la pirámide. Me falta una zona de aquí, pero bueno. No va a pasar nada. Primero vamos a la pirámide. Porque me inquieta... Sería un buen sitio para esconder el huevo de dragón. Es la pirámide que tienes, claro. Ya, tío. Este es el turn. ¡Ay! ¡Ah! Una partida de pierna ahí. Todos a la pirámide de Tonacho, por favor. ¡Oh! He terminado uno de los rabos. Sí, ya he fijado. Está bien hecho el rabo, eh. ¡Eh! ¿El otro que hay por encima o qué? ¿Hay alguna sala cerrada por aquí, Tonacho, o algo? ¿Qué has hecho? No, por aquí no hay absolutamente nada. Hay un minijuego sin terminar. Porque tengo un minijuego ahí sin terminar, que es horrible. A ver si me ha ayudado un día. Este es el que estimos haciendo... Counter tú y yo, ¿no? Bueno, Counter tú y yo, no sé. Estábamos de charla, me acuerdo, es verdad. Nosotros hablábamos mientras él trabajaba así. Es verdad, es verdad, es verdad. Hablando de cerveza, por cierto, eh. ¿Cómo se nota que le das al Drinking Counter? Pensaba que iba a hacer Spam o algo. ¿Cómo se nota que le das al código HD-LUXD en la tienda? Hablamos de cerveza. Hablamos. Y aquí no hay nada. Vale, ¿alguien tiene algún tipo de duda de Tonacho? No. Vale. Pues tenéis unos minutos para ver lo que queráis y nos vamos de nuevo al bar de Sidizur. Si veis que ya no hay nada, pues nos vamos de nuevo al bar de Sidizur. Cuando estéis todos listos. Vale. Aquí ya estamos. Tengo un apunte que dar. Sí. ¡El huevo! 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 No te muevas más. Todos aquí. Pero… Pero escúchame… ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Aquí abajo? Aquí todos. ¿Dónde estoy yo? Que nadie se mueva excepto los que no estéis en… Todos agrupados. Estáis todos aquí. ¿Estáis todos aquí? ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! ¡El huevo! Pero si las Surkers no hay nada. Rubik, Shadone, ¿podéis venir, por favor? Tenemos que estar ahí dentro, ¿verdad? No, podéis venir para abajo. Yo os enseño lo que acabo de encontrar. Todos para abajo, por favor. Voy, 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 voy. Estaba mirando los mecanismos que hice hace aquí bastante para la Navidad de Tonacho. He picado un bloque y me he encontrado con eso. No he avanzado nada más para esperaros. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dices? No, está grabado en el estilo. ¿El verdadero dueño Tonachofis 3? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿What? Eso no lo he leído, eh. Pical, picad, picad. Da igual esto. ¿Dónde está? ¿El verdadero dueño Tonachofis 3? ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde están chicos? ¡Oh, Dios mío! Tonacho. ¿Por qué te estás viendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué risa de malvado! ¡Oh, Dios mío! Es que es LUN! ¡Vareado! Es que es LUNA. Es que no los son pringados. ¡Pero ¿de qué hablas? Tengo el huevo, lo voy a volver a poner en el spawn Eh, Tonacho, ¿tú has grifeado lo del spawn? Podéis matarlo, eh Tenéis mi consentimiento para reventarle y robarle los ítems Robadle todo De verdad, eh, matadlo, que alguien lo mate Sí, 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 matadlo Coged de todo, eh, coged de todo lo que tengáis Lo vamos a banear No, 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 no No, 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 llevároslo, llevároslo Que vamos a guardarle nada, llevároslo es mucho ¿En serio has hecho tú? ¿En serio, Tonacho? Pero tú, a ver, has grifeado tú el spawn No, no, puede ser ¿Eres tú el que ha grifado el spawn? No, joven ¿Mili, estás ahí? No, no, entras A ver si me encontráis Yo he venido por mi portal Ah Eh, tenéis todo el sentimiento para matarle todas las veces que queráis ¡Mi segura! Estoy yendo a poner el huevo de dragón Eh, acaba de ocurrir lo impensable Eh, alguien con un cargo elevado dentro del servidor de integrath Parece que es el culpable de todo Eh, no lo vamos a saber hasta que esta persona lo diga Así que me gustaría muchísimo que Tonacho dijese que es lo que has hecho punto por punto Eh, y se puede decir también por qué lo has hecho Eh, y vamos a ver cómo procedemos con todo esto Pues yo al menos estoy extremadamente descontento ¿Puedes decirme cómo te conectaste y qué hiciste exactamente aquel día? Sí, fui a encendir el ordenador Le fui al escritorio ¿Qué pasa? Me ha dicho exactamente No voy a ver cuenta en el paso Vale, vale, pero sigue Le di doble click Le di doble click Yo siempre que me levanto he hecho un truñazo del tamaño de mi cabeza Bueno, no preguntéis No quieres información, no preguntéis No, sigue, sigue, sigue Así es sencillo ¿Quieres si quieres qué? ¿Te la vas las patas o no? Negritz, puedo cambiar esto Cambialo rápido, sí Digo lo que hice después de hacer caca No Fuiste al... Hizo gimnasio shoka Me duché porque sudé extremadamente mucho ese día Entonces Me duché Me duché, espera que ya les ayudo aquí Me duché Vine a casa, encendí el ordenador Le di al doble click al icono de Minecraft Le dije... Versión 1.15.2, la menos bugada de la historia Ah Abrí Minecraft, le di a multiplayer Abrí el itcraft Y dije bueno, voy a grabar el itcraft Y dije que grabo Pues no lo sé Y si reviento medio spawn Y me llevo el huevo de dragón O sea que lo has hecho tú No, yo no he dicho eso Acabais de decir Que tal si rompo medio spawn y robo el huevo de dragón Uy, uy, uy Lo pensé, lo pensé Le conté la idea y lo hizo él A mí Lu Lu, tío, ¿en serio? No, no, no Que no, que no Quietos, quietos, quietos Parad un momento Que diga que hable Lu Es una distracción, se va a escapar No, no, no Estoy intentando Estoy intentando Oye, oye Para la música Eh, a ver Vamos a ver, vamos a ver Que son mentiras Porque yo estuve de viaje Que es imposible Que es un mentiroso El no sale en los logs Con mirar los logs Tonacho Vale, todos volver a spawn Eh, Tonacho O sea, primero Cuando habías dicho hace un segundo Que lo pensaste tú Lo has hecho tú o no, Tonacho Que mentiroso Lo he hecho yo, lo he hecho yo No, que me acusen a mí Vale, eh No doy crédito a lo que está ocurriendo ahora mismo Eh, Tonacho Yo tampoco, me voy a tomar un botijo Vamos Eh, vale Bobby Craft Eh, donde estás Bobby Aquí estoy Vale, eh Vas a Vamos a tener que cargarte Eh, una construcción nueva en el spawn Todos Eh, debido a este suceso Eh, necesitamos que hagas un especie de juzgado Vale Perfecto, sí Cualquier material que necesites Nos lo pides a los que estamos conectados ahora mismo Ah, creí que el juicio era esto Ah, que todavía me tenéis que juzgar Bueno, bueno Y vamos a hacer un juzgado Si podéis hacer una pequeña celda Te recomiendo a Bandar Es un muy buen abogado Hola Si puedes hacer una celda Hola Si necesitas ayuda o lo que sea Nos dices cualquier cosa a Bobby Craft Y... Y te echamos un cable Me parece perfecto, lo justo Tonacho, no te preocupes Vale, eh Mientras tanto, como medida prevencial Eh, en los próximos minutos Se te va a eliminar completamente el rango de moderador Cualquier permiso Y vas a ser baleado del servidor por 24 horas Eh, mmm Yo estoy muy triste con esto Os pido que por favor todos atendáis al juicio En el que dictaremos entre todos que... Sentencia Pena y sentencia va a tener que sufrir Tonacho Tengo una duda señor administrador Eh, dime Gona Lo siento Yo pensaba que eras tú todo este tiempo, Gona Me sabe muy mal todo lo que está ocurriendo No te preocupes Yo también pensaba que eras tú Y no pasó Yo también pensaba que eras tú, eh, Riz Lo siento, tío No, a ver, a ver, a ver Yo no he hecho nada Un apunte, un apunte Un apunte Tonacho Escondido el huevo en la sala que encontramos Eso te iba a decir Efectivamente Y había un cartel con dos personas Eso es Eso es Tonacho, tú has escondido el huevo de dragón En una sala... Donde Killer Keeper Y has hecho esto con otra persona No, 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 no Esto he sido yo solo Vale, o sea que... Sacamos... Sacamos de contexto De que ha habido alguien Que ha hecho esa sala Y se ha dedicado a prankkear el servidor Igual que ha habido huevos de dragón Que han spawneado por bases Eh, Killer Keeper con su texture pack Etcétera, etcétera Yo lo que saco en conclusión Lo he tenido yo todo ¿Cómo lo has tenido? Está orgulloso, eh Sí, orgulloso Este es el arte Pues mira, lo he tenido Lo he tenido bien escondido En uno de mis múltiples bolsillos Lo he ido moviendo... O sea, lo has ido moviendo Sí, como una perra Pero a ver, no me cuadra algo ¿Por qué Gona estuvo en tu base Y no encontró el huevo de dragón? Si me dijo él Que le enseñaste todas las salas secretas Porque no os enseñe todas Pero como tengo tantas Como tengo tantas Le digo, ya te he enseñado todas Me dice, vale ¿Cuál es Gona, tío? ¿Cómo podéis saber cuántas salas hay, eh? Quítate ese traje, por favor ¿Qué? ¿Qué ruido? Farfa Farfa, farfa Ah, qué susto Ah, qué susto Digo, no, que estoy encerrado aquí Que pierdo todo Ah, no, sólo tengo un arco Sólo tengo un arco Y encima no puedo disparar ¿Vis? ¿Le puedes quitar el arma, eh? Te quiero ver Te quiero ver Yo no sé ni qué decir, gente Estoy muy triste con la situación Ay, lo mato E insisto Tonacho va a ser baneado del servidor Por 24 horas Y se le va a quitar el rango de modelador Como medida prevencial Eh, Bobicraft va a construir un juzgado lo antes posible Todos, cualquier recurso que tengáis O ayuda que le podáis proporcionar a Bobicraft dársela Darme comida, por favor No me matéis más ¡No me matéis más! ¡No me matéis más! Mira, a mí a mí no nos importa Son 8 Ahora mismo Ohhhh Mi arco, mi arco, por favor Mi arco no Revisad que no se escape ¿A por él? Vale A por él Entra de nuevo ¡Pero la música, joder! Por favor, la música Bueno, no está mal haberle matado de nuevo La verdad Me parece bien Buen trabajo Oye, si me matáis otra vez me voy, eh Chicos, mil perdones Yo me tengo que salir Pero iré a juicio Y... Parad de matarme que me voy a meter allí, hijo ¡Pero es esto, Lidia! ¡Pero es esto, Lidia! ¡Pero es esto, Lidia! ¡No robes algo! ¡Eh, por favor, la música! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós a todos! ¡Adiós, Trini! ¡Adiós, Trini! ¡Crimina! 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 ¡Claro! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Porque me estoy matando! ¿Qué es el killer? ¿Killer? Bueno, pues, Tonacho Eh... Hay que encontrar a Tonacho, eh Ya he escuchado cuando paseo a cabo, eh Está ahí Está en Ato' Reiffel Donde Ato' Reiffel ¡Mierda! Soy Cris ¡Acomo! ¡Está muerto! Ya he escuchado con Paseo a todo, eh ¿Hay alguna sugerencia o algo que quiera hacer alguien? Eh... Si no, vamos a hacer una pequeña reunión final en... En el bar Hay una cárcel de... Eh... Yo tengo una sugerencia Tengo una sugerencia Y de dos cementerios, Tonacho Todas las pranks derivadas al huevo Rollo como esa habitación que está cerca de la... Bueno, la base de Killer Clipper Yo... Me gustaría ser el responsable Entiendo Y que tenga también un poco de... De pena Sin patriarcado, por supuesto Para ese... Para ese... Y el responsable principal es... O sea, que los pranks como... Bobby Craft, Killer Clipper y el creador de la... Yo creo... Yo creo que sí Porque... Sentenciados también Yo opino que no Un poco Yo... Yo opino que algo... Algo un poco... Porque... 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 Esquiva la atención principal ¡Pero coño! ¡Dejad de matarle! ¡Joder! ¡Que yo solo quiero estar en la puta cárcel y no me dejáis! Dejadme... Dejad de matarle Dejad que esté... Ahí aburrido en la cárcel Sin embargo, la pena con patriarcado para tornar a ser una más ¡Joder! Vale, buena banda Vale, ¿todo es dentro del bar? Estoy siendo, estoy siendo Eh... Doy por finalizado el misterio del... ¿Cómo está aquí? Del dragón... Del robo... Eh... Veremos como... Tratamos a Tonacho en las próximas horas y los próximos días Por favor, todos en el bar de Silizur, los que estáis fuera, por favor entráis ¡Gracias! ¿Alguien más está? ¿Que es importante lo que va a ocurrir ahora? ¿Sí? ¿Todos? Yo... Te diré un abogado, ¿no? No vas a tener razón Espérate Sí, 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 sí que lo tienes, tranquilo Mira, mira aquí... Mira que abajo El que tengo aquí colgado, ¿no, Lu? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Vale, eh... ¡Dos mil veinte! Para terminar... Eh... Se sabe que el ladrón, lo ha dicho Tonacho, ha sido él Él ha grifeado el... El spawn Vamos a construir un juzgado, lo va a hacer Bobby Si necesita materiales y los pide, por favor proporcionárselos Es obligatorio que si os pide BobbyCraft algo para la construcción Y sólo para la construcción, le apoyéis con materiales y bloques O herramientas Eh... Hay que construir esa construcción en spawn lo antes posible Para que esa edificación comience a tener uso Eh... Os pido un poco de... Pero tú, ¿de qué vas, chaval? ¡No he sido yo! 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 ¡No he pruebas! ¡No he sido yo! ¡No he sido yo! ¿Alguien tiene más... Eh... Oye, dame un pollico o alguna zanahoria Yo que sé Toma un pan ¿Más qué? ¿Tienes más hierro para bloquear? Otro pan Ah, Nacho Bloqueale, por favor ¿Corre los lados? Sí Gracias, Kirislipper, por hacer la celda temporal Ha puesto alguien aquí algo Si quieres algo... Bueno, una cárcel o algo Eh... De momento así está bien Eh... Vale, entonces... Para terminar... Voy a leer los libros que... Ha puesto la gente antes de... Saber la realidad ¡No! ¡No! Así que por favor, todos en sus sitios Comienzo por Lu No, comienzo por Tonacho Que dice que ha sido Lu ¡Claro! Es que ha sido Lu Bueno... Mmm... Lamentable Chris Green dice... Bobby Craft ¿Qué dices? ¿Cris? ¡Muy va! ¿Cris? ¿Dónde está Chris? ¿Qué pasó... Dueño del UFC de Latam? Gona pone... RichMC Hashtag Abuso de Poder ¡Ostras! Uy... Me parece... Una falta de respeto Jardiluski pone... Gona 89 Veo que la guerra... Dejó heridas Ah, no, se te había traicionado No hay amistad El RichMC pone... Gona 89 ¡Oh! La verdad... Te pido disculpas Gona por... Por la acusación Y aquí, venga Es más... Hay rivalidad de la... La guerra todavía Lilicross... Oh, dios mío Lilicross dice... Yo creo que ha sido... Killer Creeper ¡Uy! Lilicross... La skin ha hecho furor Killer Veo que eres un buen pranker Lu... Dice que ha sido... El RichMC ¡Oi vos! Te puso... Te puso un corazoncito, eh... Que, o sea... Era como en plan... Ya sabes... Pero yo no he sido... Yo he sido... El que... Ha estado noche sin dormir... Por culpa de esto... E intentar... Nadie... Nadie... Nadie ha puesto tonacho fijo... 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 ¿En serio? A ver... Cecilia dice... No tengo idea... De quién es el culpable... Lo siento... Eso no vale, eh... No vale eso, eh... Eso no, eso no... Ya, pero... Se le ha baneado el servidor... Por 27 días... Se le ha baneado el servidor... Gracias... Yo sé... Yo sé esto, Nacho... Bueno... Bobby Craft dice que ha sido... Conterstein... O Gona... ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Qué poca confianza hay aquí! ¡Qué poca confianza! Lo siento, Conter... Ya lo siento, Cris... Lo siento, Conter, pero no Gona... Eh... Conterstein... Acabo de leer tu libro... ¿De qué vas? El culpable es... Chan, 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 chan... El Rich MC... ¡Ooooh! Mi defensa... No dejabas en robar tu base... Y era muy sospechoso... Pero, pero... Que soy un administrador... ¿Por qué os voy a dejar... O sea, tío... Que... Que... La verdad que es que voy a robar el... Y voy a estar... Una iglesia llena de Wither... Administrador... Bueno, la verdad es que... Perdón... Pero pedí... Son 8 está haciendo... La de... El Chapo Humano... ¡Ojo! Healercreeper55... Dice que ha sido... Chris Green... Lo siento, Chris Green... No es personal, Chris Green... No hubo humo... Bueno, sí... Rubik... No sé quién ha puesto no sé qué... Rubik... ¡Ah, no! ¿Quién ha puesto Tonacho? ¿Pero de qué vas Tonacho? ¡Eh, Tonacho! ¡Que me he escapado, que me he escapado! ¡No me matéis, no me matéis! ¡Joder! ¡Tonacho! Al menos... ¿Quién ha puesto Tonacho? Rubik pone... Spagnum... O Bobbycrack... Posibles culpables... ¿Qué dices? ¡Ay, bol! ¡Bueno! ¡Bueno! Muy bueno... ¿Qué ha pasado, Rubik? Por favor... ¿Por qué pones a Spagnum? Si es un... ¿Puedes entrar Tonacho? Precisamente por eso. Es demasiado bueno. ¡Ya! Yo siempre confío en ti. Para finalizar... Shadowne ha puesto... Sospechoso... Bobbycraft. ¡Oh! Yo quiero decir que tenemos pruebas. Que Bobby puso muchos huevos de dragones en las bases de otros jugadores. Con esta regla de tres, los más sospechosos son... Eh... El Rich MC... Bobbycraft... Eh... Igual que tiene... 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 Es que... Lo he hecho genial... Nadie ha sospechado de mí... El... El video no lo has leído... Es que pareces un... Un amor de gente... Un inocente... Sí... Ah, está aquí... Vale, y es Vandal... Dice... Ricardo MC... Has sido tú... Me lo puedes decir... Vamos a medias con la venta del huevo... Me ha desexenado... Tú me he hecho... Vandal tío... Pero que soy tu colega aquí... The boys tío... Ya por eso... Mitá mitá... Ya tío... Creo que era mala idea leer los nombres... Eh... Va a crear muchos conflictos... Investigando un idioma y todo... Para descifrar la habitación esa y todo... De... De... De la base de killer, eh... Es decir... Que estaba harto... De no encontrar el huevo... Y esa habitación la hice yo... Con intención de que... Alguien... Se le deslizase un comentario o algo... Que me dise una pista... Pero no conseguí nada... Ooooooooh... Puse un montón de frases distintas... Para que alguien... Pero a ver... ¿De qué vas chaval? Que era... Soy la policía... Que haciendo trampas al malo tío... Soy como un detective... Eh... Puse un montón de carteles y frases... A propósito... Para que... Alguien dijese un comentario... Intentar... Eh... Pillar a quien fuese... Pero al final no me sirvió de... De nada... ¡No! ¡Dejadme en paz! ¡No me matéis! Los huevos de dragón... Que han aparecido en las bases... También se sabe que ha sido Bobbycraft... ¿Quieres algo que decir Bobby? Eh... Toma pan... Toma pan... Toma pan... Toma pan... Me hice detective... Para ver si alguien decía algo... Como son los carteles... Buena... No sé quién ha sido... Pero buen trabajo... Eso mismo... Eh... Pues hasta aquí... Eh... Todos juntos deberíamos de venir rápidamente al spawn... Buena... Hardy... Estoy orgulloso... Eh... ¡Dejate matarme coño! ¡Que quiero meterme en la puta cárcel! Pero... ¿Ya podemos volar? Eh... Si podéis volar... Y os invito a que por favor... Piquéis los bloques... Eh... Amarillos y negros... Y los devolváis... Por favor... Si... Eso lo vas a hacer tú... Tranquilo... Tengo...